Mi nombre es Jorge Duany, soy el director del Instituto de Investigaciones Cubanas que organiza el evento de esta noche sobre la Iglesia Católica en Cuba, situación actual y desafío para el futuro. Quisiera agradecer especialmente a nuestro amigo Manuel Salvat, que está por acá sentado, en Tradiciones Universales, quien fue el enlace original para esta actividad. Y vamos a hacer una breve presentación, yo creo que todos ustedes conocen a nuestro invitado de hoy, pero para cumplir por lo menos con el requisito, les digo, les recuerdo, el padre José Conrado Rodríguez, parra cupaco, de la Iglesia de San Francisco de Pablo de Alcáñida, nació en la ciudad de San Luis, provincia de Oriente Cuba, y realizó estudios sacerdotales en el Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana, ordenado sacerdote en el año 76 por el obispo Pedro Eurice de Santiago. Estuvo su licenciatura en filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas en España, y estos datos un poco lo han estado sacando por ahí de distintas fuentes de internet. También posee una licenciatura, o es un estudio de posgrado de periodismo, licenciatura en la Universidad de Salamanca en España. Durante muchos años fundió como párroco de la Iglesia de Santa Teresita de la Universidad de Santiago, y fue profesor de filosofía en el Seminario de San Francisco. Era autor del libro Sueños y Pesadillas de la Iglesia en Cuba, el futuro de la Iglesia en Cuba, publicado el año pasado, y que está disponible afuera para aquellos de ustedes que lo quieran adquirir, y usted seguro que el padre más tarde puede firmárselo. Además ha publicado varios libros como Utopías en el año 99, y Cotecillas de la Iglesia Cubana. En agosto del 2015 tuvimos que tener al padre aquí para un evento, un simposio muy memorable sobre el estado de la Iglesia Católica en Cuba y en la diáloga. Y de hecho, yo creo que fue la primera vez que pudimos invitar a una persona residente en Cuba, junto a la abogación de Valdés, para participar en ese evento, de lo cual estamos muy contentos. Muchos de ustedes conocen que el padre José Conrado ha escrito varias cartas abiertas, primero a Fidel Castro en el año 94, y a Raúl Castro en el año 19. Y acaba de publicar también una tercera carta, que seguramente habrá interés en la audiencia de conversar con él más tarde en la sesión de preguntas y respuestas. Pero el tema que él nos propuso fue precisamente el tema de la Iglesia, aunque obviamente no se puede ligar de esta otra iniciativa. En reconocimiento de su labor, el padre José Conrado ha recibido múltiples reconocimientos, premios como el premio Tolerancia Plus, en el año 2011, otorgado por el Comité Ciudadano por Integración Racial de Cuba, el proyecto Nuevo País y Observatorio de Derechos Humanos. En el año 2015, el Instituto Patmos de la Iglesia Bautista le otorgó su premio anual. Y el año pasado fue seleccionado como uno de los rostros del año por el periódico cubano Independiente 14.5. Así que sin más, le damos una cordial bienvenida al padre José Conrado. Agradezco las amables palabras al señor Dani. Verdaderamente es una alegría estar con ustedes. Quiero agradecerles a todos el apoyo que dan a la Iglesia en Cuba, que me dan personalmente a mí, que nos están dando, también a mis dos compañeros de firma de la Carta. La Iglesia, con Jesucristo, ha sido el gran amor de mi vida. Le he entregado mi corazón, en primer lugar, a Jesús, porque es el cual que me llamó. Pero me he entregado a Jesús en la Iglesia y para el pueblo de Roma. Por eso esos tres amores no se pueden separar. Para mí constituyen la esencia misma de mi vida. Y no quiero vivir otra. Decidí ser sacerdote cuando tenía 11 años, a los 13 entrar al seminario, y desde entonces pues he tratado de ser fiel. Es la palabra clave. Ser fiel. Es lo que se le pide a un sacerdote y a un cristiano. Ser fiel. Por eso compartir esta noche esta conversación con ustedes sobre la Iglesia que amo y a la que trato de servir. Y sobre ese pueblo que sufre, como decía Martín, para Cuba que sufre, la primera palabra. Es algo que, más allá de lo que yo pueda decirles ahora en la introducción, pues será ocasión de que podamos conversar. Porque al fin y al cabo de Cuba, de la Iglesia y de Cristo, todos tenemos mucho que decir. Y tenemos el derecho de hacerlo. Y esta noche es mi deseo que podamos hacerlo. Cuando hablo de la Iglesia en Cuba, siempre recuerdo aquella doble afirmación que vino de un alto dirigente del Partido Comunista en Cuba y también, curiosamente, de un alto funcionario del Vaticano. Por los años, principios de los 60, cada cual en su sitio, el que estaba en el Vaticano, en el Vaticano y el que estaba en Cuba, dijeron, a la Iglesia de Cuba le quedan unos 20 años de existencia. Dentro de 20 años, la Iglesia no va a existir. Han pasado muchos años y la Iglesia está ahí. Es un hecho firme, sólido, comprobado. Ha vivido etapas muy duras. Sabemos bien aquella primera etapa de prácticamente el desvalimiento total cuando fueron expulsados o se fueron del país por la situación tan tensa que había a petición de las superioras mayores y de los superiores mayores de las órdenes religiosas, tantos sacerdotes religiosos que trabajaban en Cuba. Recordemos que de los cientos sacerdotes quedaron en Cuba menos de doscientos, de las religiosas, que eran dos mil, más de dos mil, casi tres mil, quedaron en Cuba doscientas religiosas. Todas las instituciones de la Iglesia se fueron desapareciendo una detrás de otra. Y la frase que dijo Monseñor Pérez Celantes cuando lo visitó un sacerdote francés a quien conocí personalmente, el Padre Bouchot. Monseñor Pérez Celantes le dijo al Padre Bouchot en los años sesenta y pico, poco antes de morir. Nosotros confiábamos mucho en nuestras instituciones, nos sentíamos fuertes en nuestro colegio, en nuestras clínicas, hogares de ancianos. La Iglesia era cada vez más fuerte. Ahora solo podemos confiar en Dios. En este momento solo podemos confiar en Dios. Esa Iglesia que se vio reducida a su mínima expresión, recordemos también que fue la Iglesia que levantó la voz y advirtió el peligro para decirlo con palabras del Padre Varela en los primeros años del triunfo de la Revolución cuando el giro marxista se impuso dentro de lo que había sido un proyecto social y político apoyado por todo el pueblo cubano y que se decía que era verde como las palmas y que cumplía el diario martiano con todos y para el bien de todos. En ese momento esa Iglesia que levantó la voz y advirtió el peligro fue perseguida, duramente, golpeada de muchas maneras. Recuerdo la frase de Monseñor Mauricio cuando citando a Monseñor Pérez Cerantes me dijo un señor llorando me dijo un día muero como un perro mudo cada vez que abro la boca, cada vez que trato de decir la verdad y de enfrentar la injusticia me cogen preso a un joven de la acción católica o a un caballero católico. Son los laicos los que sufren yo no puedo hablar. Fue una situación muy difícil muy dolorosa pero al mismo tiempo la experiencia que tuvo esa Iglesia de verse reducida en la mínima expresión fue aquella que dijo Monseñor Pérez Cerantes confiábamos en nuestras instituciones ahora nos hemos dado cuenta de que el único al que realmente necesitamos es a Dios. Por eso en la purificación esa dificultad que atravesamos por años esos problemas que tuvimos por años y no dejamos de tenerlo pero hubo épocas en que fueron más duras más difíciles que prácticamente llevó a la Iglesia casi a desaparecer. esa realidad se fue tornando con el paso del tiempo en una un proceso de renovación interior y de fortalecimiento de las personas en su compromiso cristiano. cuando yo entré al seminario en el año 64 éramos 60 jóvenes en el cobre vivíamos en medio de aquella situación difícil pero con una gran alegría y con la clara conciencia de que Dios nos estaba llamando a servir al pueblo de Cuba en ese momento concreto de su historia. la experiencia que yo tuve a lo largo de los 12 años en el seminario mientras la Iglesia se iba fortaleciendo poco a poco mientras las comunidades se iban organizando después de pasar por la experiencia terrible de ver vacíos los templos. Todo este tiempo recuerdo algunos sacerdotes de manera especial estoy pensando en uno que fue predecesor mío en la parroquia de Palma Soriano el padre Cayo Simón que vio aquella iglesia de Palma repleta de gente y que se quedó convertida en una pequeña comunidad lo mismo que contrama entre y él era el párroco de los dos pueblos antes había seis siete sacerdotes en el Palma Soriano en el colegio estaban las monjas en el colegio él se quedó solo al frente de aquella pequeña comunidad pero aquel hombre que por supuesto sufrió eso que sí tenía cierta tendencia a deprimirse a ser así como un poco cáustico jamás dejó la oración jamás dejó de visitar aquellas personas que quedaron fieles jamás dejó de luchar murió de un cáncer en España rodeado de sus hermanos tenía varios hermanos sacerdotes y religiosos pero la última carta que escribió no solo fue un testamento espiritual fue algo más que eso fue un canto a la esperanza y al mismo tiempo una invitación a que la gente viviera en la fidelidad al evangelio en la fidelidad al señor la experiencia de esa fe que mueve montañas de esa fe que resiste a las peores situaciones de esa fe que es capaz de soportar la soledad de esa fe que es capaz de confirmar a las personas en su compromiso total con Dios es la experiencia que yo la experiencia de fe que yo recibí de esos sacerdotes he mencionado ahí uno pero además del padre Cayo Simón pienso en el padre Barbari en el padre Pastor González en el padre todos aquellos sacerdotes maravillosos que fueron algo así como mis maestros en mi camino hacia la vida sacerdotal la experiencia de esa realidad dolorosa difícil de aquellos tiempos en los que la iglesia se purificó quedó reducida a su mínima expresión fue dando lugar a un crecimiento lento a un crecimiento en medio de la pobreza pobreza de medio pobreza de digamos así de poco agentes pastorales en fin era una etapa gris difícil por una parte pero por otra parte era una etapa de verdadero crecimiento interior una etapa que nos ayudó a buscar realmente a Dios por Dios y a darnos cuenta de aquello que decía Santa Teresa de Jesús solo Dios basta fue esa iglesia purificada fue esa iglesia empequeñecida por las circunstancias fue esa iglesia de la que se fueron tantos hijos que salieron del país y tantos otros que se quedaron en Cuba pero trabajados por el miedo hasta por los nuevos ideales que se presentaban como un proyecto de nación de país novedoso esa iglesia digamos así pequeña poco a poco se fue transformando en una iglesia que cobraba conciencia de su lugar en la historia de Cuba y de su responsabilidad con el futuro del país el cardenal pironio que estuvo como entre nosotros como representante del papa en el ENEC lo percibió muy claramente para él la experiencia del ENEC fue extraordinaria y uno lo notaba lo notaba cuando hablaba en el ENEC cuando se expresaba cuando intervenía ese hombre estaba maravillado de lo que estaba viendo él había visitado Cuba un secretario general del CELAM varias veces él vio en más de una ocasión la situación en la que vivía la iglesia y ese hombre fue testigo de aquella explosión de madurez cristiana de aquella explosión de profundización en lo que es la identidad cristiana que fue el ENEC el proceso de la red desde el año ochenta al año ochenta y seis continuó con el ENEC fue una etapa verdaderamente brillante de la historia de nuestra iglesia porque aprendimos a mirar el pasado desde la mirada de Dios descubrir cuál había sido nuestro caminar en la historia y a comprometernos en el presente que nos estaba tocando vivir esa experiencia culminó con el encuentro nacional eclesial cubano si ustedes me preguntan cuál fue el mayor regalo que Dios nos hizo a través de esos años fue descubrir efectivamente en la iglesia todos somos importantes que los pastores no sólo tienen que decir sino también escuchar porque nos sentábamos a escuchar a los laicos aprendimos a compartir desde la realidad de nuestra propia vida y a escucharnos uno a otro no sólo el sacerdote que predica también el sacerdote que aprende de la vida de su gente fue un proceso realmente hermoso yo lo hice como párroco de la iglesia de San Antonio María Clarera en Santiago de Cuba el reparto sueño y también como pastor de San Pedrito y Cristo Rey dos capillas muy pobres en barrios muy humildes y aquello fue realmente para mí una experiencia que ha sido de las más importantes de mi vida sentarme a escuchar a los fieles la gente más humilde tiene tanto que decir de su experiencia vital de su sufrimiento de sus luchas de sus proyectos de sus esperanzas y eso fue algo extraordinario realmente el EREC culminó ese proceso de búsqueda comunitaria y alcanzó realmente un pudiéramos decir así un punto en el que curiosamente y simbólicamente se coincidió con dos cosas que estaban ocurriendo de modo paralelo y una digamos así como que se empató con la otra en el mismo en el año 85 empezó a circular por Cuba la cruz de la evangelización fue la cruz el Papa entregó para celebrar los 500 años de la evangelización en América Latina y él entregó a cada obispo a cada conferencia episcopal del continente una copia de la cruz que tienen en Santo Domingo la que llaman la cruz de Colón era una cruz muy sencilla muy sobria los dos padres como aquel que dice y uno así como un chanfle ahí era copia de aquella de Colón con un bronce en el que tenía una chapa de bronce en la que se expresaba que esa era la cruz de la evangelización con la que se iba a celebrar el quinto centenario esa cruz comenzó a recorrer a Cuba desde Pinar del Río hasta Baracoa y se pasó desde el 85 al 92 recorriendo toda Cuba cuando celebramos el ENEX esa cruz presidía la asamblea del ENEX se trajo de Pinar del Río donde había comenzado a caminar la cruz y presidió el ENEX con esa cruz se renovó aparentemente algo tan sencillo se renovó el espíritu misionero de la iglesia cubana del cual habíamos cobrado conciencia en el ENEX verdaderamente lo que ocurrió en el ENEX fue que nos preparamos todos los cristianos sacerdotes religiosos laicos obispos para convertirnos en una iglesia misionera una iglesia orante encarnada y misionera porque nos dimos cuenta que el gran regalo de los años difíciles solo Dios basta era fundamental para mantenernos fieles a la identidad que habíamos logrado a través de la cruz y esa cruz desnuda esa cruz fue el signo de la gran conversión del pueblo cubano y del acercamiento de la iglesia a ese pueblo para llevarle la palabra de Dios fue un proceso muy complejo yo recuerdo que un sacerdote muy querido padre Rafael Coso que se ordenó junto conmigo había estado de párroco en palma y contra maestro yo estuve preparando el ENEX todos esos años me quedé seis años sin vacaciones porque todo el tiempo era trabajando para para la red y el ENEX después me mandaron a estudiar dos años fuera regresé a Cuba y me mandaron de párroco a Palma Soriano una parroquia en la que cuando el obispo me mandó para allá me dijo tienes dos pequeñas comunidades vas a tener tiempo para escribir mucho para pensar a mí me habían estudiado me habían mandado a estudiar el marxismo para dedicarme pues aconsejar asesorar a la conferencia episcopal porque como me dijo el cardenal bueno tú sabes ya el marxismo está pasado de moda pero mientras esté mandando aquí tenemos que estar preparados y saber bien de qué va la cosa te mandamos para eso prepárate bien yo regresé después de pasarme los dos años estudiando en la universidad de Comillas y me mandaron a esa parroquia tranquila para que tuviera tiempo de estudiar investigar profundizar en fin cosa que por cierto hice a pesar de que cuando llegué a la parroquia tranquila donde realmente iban unas 80 personas en Palma y unas 40 en contrama maestres pero Palma tenía cerca de 80 mil habitantes y un trama entre 45 mil y más de 50 pueblos entre las dos parroquias a los 15 días más o menos empecé a caminar pueblo por pueblo y casa por casa y así fue donde yo aprendí de verdad así fue como yo aprendí de verdad a ser cura realmente cuando me encontré con toda esa gente campesinos de 40 años 40 y pico de años que nunca habían visto un cura personas que montones que nunca habían oído hablar de Jesús de Jesucristo fue verdaderamente una experiencia gratificante porque el conocer a tanta gente el tocar a tantas puertas el llegar llevar el mensaje a todos esos pueblos y a las dos ciudades suponía un trabajo verdaderamente agotador yo celebraba hasta 12 misas podía ser misas de domingo alrededor de 12 empezaba por la tarde el sábado y terminaba por la noche el domingo había celebrado como 10 o 12 misas se podía imaginar como acababa hecho tal pero al mismo tiempo contento contento realizado pero cuando yo regresé a Cuba en el año 88 ya había empezado incluso mi libro Utopías uno de los de los puntos que trataba era el el nuevo marxismo que representaba mi hija y Gorbachev la gláfus y la perestroita sabemos bien en que acabó todo eso en el año 69 la caída del muro de Berlín el comienzo del periodo especial y la crisis tremenda en la que se vio asumido el pueblo cubano todo eso fue una época muy dura muy difícil pero en esa situación en medio de esa situación después de tratar de resolver la situación de ese pueblo recuerdo que un amigo que está presente aquí en los hoteles me ayudó a conseguir un millón de dólares en medicina yo hice un viaje aquí a Estados Unidos ese amigo pues además de conseguirme el millón de dólares bueno para entrarlo en Cuba hay que conseguir los permisos y el primer permiso que hay que conseguir es el del gobierno americano para que salga de aquí y fuimos a ver al alzobispo de Nueva York Cardenal O'Connor y O'Connor me recibió fue muy amable habló con el presidente Bush padre que dio autorización para que la medicina llegara a Cuba yo había tenido la experiencia de ver morir a varias personas por falta de medicina personas que yo conocía en Palma Soviano una de las de las cornejos en contra maestre sombra mirando una mujer joven que dejaba una niña de 7 años que yo tenía en el catecismo fue realmente una situación terrible pero cuando llegamos a Cuba con la medicina el gobierno de Cuba se negó a que la a que llegara al pueblo fue algo terrible realmente terrible para mí uno de esos golpes del culo no se repone fácil fue en ese contexto y en medio de la situación que yo veía tan dramática que escribí la carta a Fidel Castro y fue en ese contexto en el que decidí leer la carta yo la había escrito en el año 93 pensaba publicarla con una serie de trabajos que había estado escribiendo precisamente cuando era parvo de Palma reuniones para sacerdotes paralay o en fin una serie de documentos que ahora quizá vayan saliendo poco a poco publicados la carta fue un acto de desesperación porque realmente yo les confieso que yo pensé que no no la sobrevivía también lo pensaron muchos amigos a los que yo les había comunicado que iba a publicar la carta que la iba a hacer la que la iba a hacer pública pero aquí estoy han pasado muchos años después de eso volví a estudiar dos años y medio en la universidad de Salamanca estudié periodismo segurice me mandó a estudiar periodismo decía por si hay que escribir otra carta que está bien preparado yo decía periodismo yo no eso no es lo mío chico no pero no periodismo hay que prepararse y bueno después de eso publicó alguna carta más como ustedes saben ese camino yo he sido digamos así he pasado por encima de muchas cosas pero si no no tenemos tiempo para conversar que es lo más importante ese camino de la iglesia que es el camino mío el camino que he hecho acompañado por muchos de ustedes que me conocen desde hace muchos años por supuesto protegido por las oraciones y el cariño de ustedes y de otros muchos cubanos en primer lugar mis feligreses mi propia familia aquí y allá me ha llevado a descubrir que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad el gobierno de Cuba quiere que la iglesia guarde silencio hacen todo lo posible para que nos abramos la boca esa es una de las razones por las cuales yo como que siento el impulso interior de de no callar porque me doy cuenta que en una situación donde hay injusticia donde un pueblo vive en cautiverio donde las personas están sumidas en lo que va a ser el tema de mi próximo libro la indefensión aprendida un concepto clave que va a estar bastante analizada en el próximo libro que se llama resistencia y sumisión en Cuba nosotros no podemos aceptar que un pueblo viva en la indefensión y nosotros tenemos que rebelarnos contra la indefensión el concepto de la indefensión que tiene dos maneras de expresarse es un concepto de un filósofo perdón de un psicólogo psiquiatra norteamericano Martin Seligman que lo hizo a partir de la experiencia que tenía de su propio padre y de ciertas investigaciones que hizo por cierto yo leí esas investigaciones cuando era seminarista en el año 74 75 más o menos en la época en que escribí la segunda parte de este libro que se llama el futuro de la iglesia en Cuba y ese concepto es un concepto clave para entender lo que pasa en Cuba las personas no cambian porque piensan que nada pueden hacer para cambiar una persona que no es capaz de comprometerse digamos así en tener un espacio en el que pueda expresarse tener una presencia efectiva para poder buscar su propio bien y el bien de los demás tener más espacio de libertad de participación luchando sin embargo es capaz de coger un bote y atravesar el estrecho de la Florida a riesgo de ser comido por los tiburones en una muerte atroz ¿por qué las personas son capaces de pasar tanto riesgo hasta morir con gran peligro de morir y no son capaces de enfrentarse a una realidad y despertar a una acción en colaboración en comunión con los demás para lograr resolver los problemas de su país y no tener que irse de él porque tienen esperanza que después de que crucen el mar que ahora está perdida porque los pies que hemos dado se fue abajo iban a llegar a un objetivo que los podía realizar pero no tienen esperanza de lograrlo luchando en nuestro propio país y uniéndose a los demás para encontrar caminos de esperanza caminos de participación y la transformación de la realidad difícil en la que nosotros vivimos este es el gran reto es el gran reto que tiene la iglesia y que tenemos los cristianos nosotros estamos llamados a despertar a ese pueblo a acompañar a ese pueblo para que vaya creciendo empoderándose y asumiendo ese camino de responsabilidad porque en último término la base de todo compromiso parte precisamente de sentirse responsable de saber que lo que yo estoy haciendo puede tener un resultado y de que me comprometo para lograr ese resultado aunque tenga riesgos aunque pasen por situaciones difíciles aunque me pueda traer un problema yo soy dueño de mi vida y no voy a renunciar a la responsabilidad que tengo para hacer frente a una realidad que veo injusta que destruye al ser humano que afecta a la sociedad que nos impide ser felices esa es la digamos así la misión que yo descubro que el Señor está presentando en estos momentos cómo hacer que ese pueblo realmente encuentre el camino que por supuesto para nosotros es a través de la fe sólo Dios es capaz de darnos esa capacidad de como decía Jesús vivir en la verdad que nos hace libres vivir en la verdad que nos hace libres del futuro es muy difícil hablar yo no tengo una bola de cristal en las manos yo he visto en la iglesia poco a poco se ha comprometido que la iglesia ha ido creciendo acompañando a ese pueblo luchando por ese pueblo desde la ayuda humanitaria que se da a través de Cáritas desde la predicación de la palabra de Dios que al fin y al cabo es el origen de la fuerza que necesitamos para mantenernos en el camino la iglesia tiene que mantenerse fiel a ese camino que la lleva a levantar la voz a invocar a las personas a educar a la gente para que viva y aprenda a vivir en justicia y libertad aceptando que esa lucha puede ser dolorosa difícil problemática pero que no nos queda de otra esa es nuestra tarea en nuestra misión la misión el futuro el futuro de la iglesia en el trabajo que escribí también está presente en el librito sueños y pesadillas de un cura en Cuba es realmente es realmente obra de la fe pero depende del tipo de iglesia que seamos en realidad en realidad el libro se llama signo de interrogación el futuro de la iglesia e inmediatamente en terminación la iglesia del futuro el futuro de la iglesia es el tipo de iglesia que nosotros logramos en comunión y servicio de ese pueblo al que estamos llamados a llevarle el evangelio a anunciarle a Jesús muerto y resucitado por nuestra salvación al que proféticamente tenemos que educar para la libertad y en la justicia esa responsabilidad en la medida en que la iglesia la realiza en esa misma medida la iglesia se convierte realmente en esa realidad no es solo institución es sobre todo comunidad de amor comunidad de que convoca que reúne que que da fuerza que emite esperanza que entusiasma es una palabra que a mi me encanta entusiasmo el entusiasmo en feos la palabra entusiasmo es una palabra muy linda porque nos recuerda que el entusiasmo eso que nosotros ese ánimo ese aliento esa fuerza al que llamamos entusiasmo viene de estar en Dios no podemos separar eso de la experiencia misma de Dios que es el que nos llena de esa fuerza para poder servir para poder amar para poder entregarlos yo quiero hacerles descubrir una realidad que realmente me ha hecho pensar mucho yo escribí el futuro de la iglesia en Cuba cuando tenía 23 24 23 años 22 23 años cuando era seminarista si ustedes lo leen hay una sola palabra que hable el exilio cubano y una palabra para mi el exilio no existía estamos hablando del año 73 o 74 tenía casi toda mi familia aquí tenía aquí multitud de amigos pero no hay una sola palabra que hable del exilio cubano en este libro no hay sabemos bien todos todos los acontecimientos que hicieron posible que nosotros nos reencontramos acontecimientos muy ambivos yo recuerdo que María Cristina a que tantos de nosotros quisimos y queremos y conocimos solía decir que al diálogo de la comunidad del exterior con el gobierno cubano había ido mucha gente ella decía mucha fauna y poca flor era una frase fuerte pero ella había ido también y era digamos así una testigo de lo que había visto y de lo que había vivido mucha fauna y poca flora pero de ahí surgió y esto también nos tiene que hacer pensar un proceso que cambió las cosas dentro de Cuba y que nos permitió abrirnos a la experiencia de la comunión con nuestros hermanos que estaban fuera yo siempre digo que la iglesia cubana no puede cometer la misma injusticia que cometió el gobierno de Cuba o el socialismo cubano con los cubanos que decidieron salir del país muchas veces la inmensa mayoría empujados por las circunstancias esa injusticia no la podemos cometer nosotros como iglesia al contrario buena parte de la fuerza de la iglesia debe venir de la comunión con los cubanos que están fuera nuestros hermanos ustedes yo creo firmemente que la misión de la iglesia es unir las dos gorillas hacer el puente una de las misiones fundamentales que la iglesia tiene en Cuba y aquí creo que para el futuro de Cuba ese futuro no va a existir sin ustedes parece difícil aceptar esto que estoy diciendo pero estoy convencido cuando digo ustedes son ustedes los que están aquí pero son sus hijos y sus nietos no sé cuándo no sé cómo no sé qué pero será recuerdo aquella conversación con el padre Raúl del Valle ya muy enfermo fue a España nos reunimos en Madrid estuvimos un día entero hablando y caminando por una de esas calles de Madrid de las afueras de Madrid no recuerdo cómo se llama era una avenida grande me dijo después de nos amamos juntos en fin conversamos tanto que el día me dijo que son 40 o 50 años en la vida de un pueblo no sabemos por qué Dios permite las cosas pero quizás el hecho de que los cubanos hayamos tenido que salir de Cuba sirva para haya servido para entrenarnos en muchas cosas que teníamos que teníamos que haber aprendido y quién sabe si cuando nos podamos reunir todo eso que hemos aprendido separa mucho bien de los cubanos que están en la isla y cuando nos encontremos nos reencontremos sea para que los unos aprendamos de los otros porque cada cual tiene su aporte que dar todos somos necesarios en esa Cuba del futuro en esa Cuba del mañana todos somos necesarios luchar por ella soñar con ella disfrutarla cuando podamos cada vez que nos reencontramos ciertamente podemos disfrutar de esa Cuba esa Cuba del futuro que va a estar más allá de diferencias de distancias geográficas de fases temporales de experiencias distintas y yo creo que con esa mirada que con esa ilusión no ilusa la ilusión es también la perspectiva que nos permite descubrir más allá del hoy lo que puede haber mañana y descubrir cómo el mañana comienza a florecer hoy porque mirar hacia el futuro no nos puede no nos puede hacer olvidar que lo construimos con el presente es muy importante que nos demos cuenta que por difíciles que sean las circunstancias que por dolorosas que sean las circunstancias y por el tiempo que pueda faltar para llegar hasta donde queremos no nos podemos dar por vencidos no nos podemos dar por vencidos tenemos que seguir adelante tenemos que mirar adelante y tenemos que saber que son 40 o 50 años en la vida de un pueblo son muy duros cuando uno lo ve a nivel de la persona pero cuando lo miramos a nivel de un pueblo bueno pues y tenemos que aprender a descubrir y luchar por ese momento en el que la iglesia cubana de aquí y de allá el pueblo cubano de aquí y de allá todos los cubanos al final podamos realmente darnos el abrazo de la paz darnos el abrazo del amor será la gran victoria contra los odios las divisiones las violencias las muertes las tristezas y las soledades que hemos padecido a lo largo de tantos años es la única manera de redimir de redimir el sufrimiento y de redimir la maldad que hemos sufrido mis queridos amigos lo importante esta noche no es lo que yo diga es lo que digamos todos esto no es más que una introducción casual una mera ocasión lo importante es que hablemos y les dejo la palpura aplausos la palpura la palpura la palpura